Ha sido un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación cordial, un encuentro que se enmarca en las competencias que compartimos la Consejería de Agricultura y Ganadería y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en relación con este ministerio. Un encuentro en el que hemos repasado los distintos aspectos de interés del ministerio o de nuestra relación con el ministerio, donde especialmente hemos hecho hincapié en el tema forestal. Castellano es una comunidad eminentemente forestal, con la mitad de su territorio en la parte forestal, con una herqueza maderera y productos no madereros muy relevante, una industria en torno a la madera muy importante, una actividad, por lo tanto, socioeconómica relevante en materia de empleo y, sobre todo, en materia de lucha contra la despoblación, porque es una industria que afecta esencialmente al empleo en el medio rural y, por lo tanto, a una forma de vida que tenemos que preservar. Le hemos planteado al ministro determinadas inquietudes que tenemos desde la Junta de Castilla y León, especialmente el desarrollo de la Ley de Montes para reglamentar adecuadamente los contratos que afectan al sector maderero. Los contratos son las subastas de madera que permiten abastecer a la industria regional y que tiene un encaje difícil en la actual configuración dentro de la Ley de Contratos del Sector Público. Hay otros aspectos que tiene esta contratación o esta actividad de subastas de madera que precisa una agilidad y una flexibilidad que no tiene el encaje normativo actual y hemos planteado un desarrollo reglamentario de la Ley de Montes para que la especificidad que tienen los contratos de subastas de madera tengan su traslación en la ley y, por lo tanto, pueda permitir que los ayuntamientos y la comunidad autónoma, pero especialmente los ayuntamientos, que son los titulares de montes públicos y que son aprovechamientos que riegan económicamente la financiación de nuestros municipios, tenga una cierta agilidad y eso permita, por un lado, una mayor flexibilidad a la hora de realizar este tipo de contrataciones y subastas, que no haya retrasos en los ingresos de los ayuntamientos y que tampoco haya retrasos en surtir de madera a la industria regional. Un aspecto que ha sido visto con atención por parte del Ministerio y que procederán a estudiar. Hemos hablado también de la Ley de Vías Pecuarias, una ley del año 95. Castilla y León tiene un tercio de los 150.000 kilómetros de vías pecuarias que hay en España y, por lo tanto, un tercio también de la superficie. Por lo tanto, la importancia de las vías pecuarias en Castilla y León es muy relevante. Las vías pecuarias son corredores ecológicos donde la transhumancia y el ganado realizan una labor muy relevante y que queremos preservar y estamos totalmente de acuerdo en preservar este patrimonio y esta riqueza. Pero sí que hay unas disfunciones que la ley nos soluciona adecuadamente, sobre todo en la gestión de las vías pecuarias que atraviesan núcleos urbanos, que atraviesan polígonos industriales y que pueden comprometer determinadas actividades económicas y, por tanto, el empleo. Entonces, en ese sentido, hemos planteado el estudio de una modificación de la ley y hemos quedado en realizar unos trabajos por parte del Ministerio y de la Unión Autónoma para acercar el qué, determinar exactamente qué es lo que habría que modificar y dónde está el problema para que los ayuntamientos y los municipios, esas limitaciones que puede producir a veces esta legislación no flexible en ese aspecto para la implantación de determinadas industrias, de determinadas actividades socioeconómicas, pues tenga una salida más flexible. Hemos repasado la parte del lobo que tiene Agricultura, que aunque está en la parte del Ministerio de Transición Ecológica, hay una parte, sobre todo lo que afecta a la administración del PDR, del Plan de Desarrollo Rural, donde hemos pedido un compromiso financiero más relevante o con determinados aspectos a favor de la financiación de las medidas preventivas para luchar contra ese conflicto que tenemos en Castilla y León, una comunidad en donde el lobo tiene una presencia muy relevante, el 60% de la población del lobo de España está en Castilla y León y tenemos un problema de coexistencia con la ganadería extensiva muy relevante, un problema que tratamos de tajar, que estamos buscando en Europa y por supuesto también con nuestras propias medidas compensatorias económicas y otras de gestión, pero que es necesario reforzar la financiación, especialmente en cuanto a la financiación de medidas preventivas para evitar el conflicto y por tanto que haya una relación más razonable, que ahora mismo no la hay, en perjuicio de los ganaderos. Y en definitiva eso es luchar a favor del medio rural y contra la despoblación, porque si el ganadero no puede seguir con su explotación, se irá de Castilla y León y desde luego los pueblos se abandonan y desde luego eso es algo que no nos podemos permitir. Hemos repasado otros temas de interés de ambas administraciones y también un cierto repaso a una materia, que es competencia de este ministerio, que son los incendios, donde hemos agradecido al ministerio una vez más la colaboración que realiza en medios personales y en medios aéreos con el operativo de extinción de incendios de Castilla y León en una época de riesgo alto que comparecen las Cortes de Castilla y León a dar cuenta de ella, pero que ha sido una temporada desde los números de incendios en la superficie y el daño ambiental muy inferior en cifras a la temporada del año pasado, pero que en definitiva la época de incendios dura todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y por lo tanto seguimos trabajando. Ayer precisamente hemos dado por controlado a última hora, primera hora del día de hoy, ese incendio en Peranzanes, en el Bierzo, que se ha llevado en torno a 120-140 hectáreas de matorral pero que en definitiva introducía un peligro importante no solo al medio ambiente sino también a la población. En definitiva todos los temas enmarcados en responsabilidades que compartimos con una respuesta cordial por parte del ministro interesada y conocedora de esos problemas y esperemos que eso fructifique en medidas concretas.